La infodemia nos afecta a todos, porque la rápida transmisión de la información falsa genera miedo, desconfianza, polarización, en lugar de generar solidaridad, empatía y una acción social más contundente. Y termino sólo para comentar esto. El negocio, acuérdense, los que nos están viendo y escuchando, que en las redes sociales, cuando algo es gratis, cuando algo es gratis, quiere decir que el negocio somos nosotros, nuestros datos. El negocio en estos tiempos de las redes digitales es que nosotros estemos enganchados a ellas. Y qué hacer, la gran pregunta, qué hacer frente a esto. En primer lugar, conocer el fenómeno. En segundo lugar, cortar la cadena de transmisión de mensajes, noticias falsas, audios, videos. Porque si no cortamos esa cadena, la epidemia de la información falsa es todavía más delicada. Nada más termino con este ejemplo. Qué casualidad que ahora, en la tercera fase de la pandemia del coronavirus en México, que es la fase hospitalaria, ahora justamente el tipo de información que está circulando para generar desconfianza tiene que ver con hospitales del Seguro Social o del Issste en determinados municipios que son altamente vulnerables, como Ecatepec, como Iztapalapa, como Tijuana, etcétera. En fin, es para darles el marco de lo que estamos ahorita enfrentando y creo que es responsabilidad de todos, de los medios privados, de los medios públicos. Por supuesto, en los medios públicos hemos estado curando las noticias falsas.